¡Hola, locutor! Siete minutos, 0-0 el partido. Racing, empata de visita frente al defensor 0-0. La pelota va para el ojito, el ojito para. La pelota toca hacia el medio. Va para Lissari que está movido, ¿eh? Y la pelota del argentino Lissari. Abre por el centro derecho. La pelota va para Gassi. Se va a meter a Gassi. Hice un golazo de ahí el otro día. Se metió Gassi, pero le marcaron dos. Le sacan la pelota. Sale jugando con Sosa. Sosa por el medio campo. Vas en profundidad por el centro izquierdo para la Niz. Se manda a la Niz. Está Rivero, ¿eh? Se manda a la Niz. Está la Niz. Se mete en el área. Le puede pegar. Rebota la pelota. Sacó el ojito, ¿eh? Es bueno. Es Laron que metió el ojito, ¿eh? Acá la pelota del ojito. Va para el medio campo. Partido trabado. Partido chivo, amigos, amigos. La pelota viene. Levanta en centro por parte del ojito. Va para Gassi. La pelota por el centro derecho. Gassi le dio la pelota para que venga Bernal. ¡Uy! Para mí penal, ¿eh? ¡Ay! Para mí penal, 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 penal! Penal. Penal para Defensor Sporting. Cuando la pelota venía por el centro derecho. Gassi enganchó. Se la vía para Kevin Ramírez. Y la verdad que para mí lo bajaron. Para mí bien cobrado por Osto Hitch. Va a ser penal. Penal para el equipo Defensor Sporting. Se puede adelantar el score, amigos, amigos. Falta, jubilosamente. Enchada Defensor Sporting. Amigos, amigos, falta el penal. Le va a pegar Kevin Ramírez o Duarte. ¿Quién le pega? Vamos a ver si es Kevin Ramírez. ¡Penal para Defensor Sporting! Y a los nueve minutos puede venir la apertura del score. Ajo la lluvia torrencial del estadio Luis Francini. Y el arco. La calle Julio Reddy Bessig. Ahí el panameño. Mejía con un viejo conocido que no fue un compañero, ¿no? Va a pegarle Kevin Ramírez. Le piden que la revisen el bar. No hay que revisar nada, ¿eh? Fue terrible penal. No te adelantes, lo dice Otto Hitch. Amarillo y negro Otto Hitch, ¿eh? Es sugestivo esto, ¿eh? Final que va a hacer el equipo Defensor Sporting. Hace diez minutos. Se demora la ejecución. Le va a pegar de zurda. Kevin Ramírez la cruzará. Llueve torrencialmente. Podrá caer el primero. Nueve minutos con treinta. Aquí en el estadio Luis Francini. Le va a pegar Kevin. Kevin, 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 Kevin. Se está a gol. ¡Gol! ¡Gol! El Defensor Sporting. Kevin Ramírez. Sacó un latirazo surdo impresionante, Kevin. No la agarró ni con cuatro manos. Impresionante. El remate, el surdoce, el saldozo. De tiro penal. El arquero pa' un lado. La pelota pa' el otro. Y el violeta abre los ojos. Y el tuerto abre los ojos bien temprano. A los diez minutos de juego de penal. El nueve dice que a los nueve, Kevin Ramírez pone. Y adelanta el score. Defensor Sporting uno. El equipo de Racing Club cero. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Y cómo no. Van 68 minutos de juego. Ganan a Defensor Sporting uno a cero. A ver, si no tuvo Defensor la anterior que le robaron a bueno. Y si no ataca tan... A ver. De forma displicente a veces el equipo de Racing. Vamos a ver qué pasa. Se viene a Contra Defensor. Viene la pelota para Izzania. Puede tocar para Gassi. Viene el proyector izquierdo. Puede estar en segundo. Le pega. Le da al costador. ¡Gol! 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 De Defensor Sporting. Un centro cruzado realmente. Un remate espectacular de Kevin Ramírez. Que hace otro gol en este partido. Racing queda displicente en el ataque. Y Defensor Sporting una pelota que le quitan juntamente a la salida de Racing. Un pase en profundidad por el sector izquierdo. Para que pique Kevin Ramírez. Y Kevin Ramírez despobridamente ante la salida de Mejía. La cruza para el segundo palo. Un golazo del equipo Defensor Sporting. Es de Edo. Cara externa. Impresionante en la definición. De Kevin Ramírez. Defensor Sporting 2. Racing cruzero. Y la más defensor. Lo concreta en este gol. ¡Kevin Ramírez! Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.com. Se viene a contra. Y mirá como viene por el sector izquierdo solito el equipo Defensor Sporting. Lo puede liquidar cuando quiera. Va Kevin Ramírez por su tercer gol. Levanta al centro. Rebota la pelota de Mejía. ¡Está gol! ¡Gol! 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 De Defensor Sporting. Como diciendo. Menulás uno, te hago otro. Una espectacular corrida. Desborda en el centro. Rebota y Mejía no puede contenerlo. Y entra Anderson Duarte para definir. Una jodada monumental. Un pase. En el sector izquierdo. Se mete Kevin Ramírez. Y Kevin Ramírez dice Tomás Helo. La pelota no llega Mejía. Y no rebote. ¡Gol! De Defensor Sporting. Anderson Duarte. A las que picaban cerca. Y ahora sí. Ana, gusta y golea. Defensor Sporting. Los de afuera no son de palo punto com. La radio del hincha. Somos Revolución.